La provincia de Albacete inicia una nueva y escalada vuelta a la normalidad. Han sido días duros. En municipios como Alpera, por fin pueden decir que no tienen a ningún vecino ingresado en hospitales. Ahora piden no olvidar las medidas de prevención. Entregamos casa por casa un pack con mascarillas y gel hidroalcohólico. Y a los niños también les entregamos, a todos los niños, un pack con mascarillas. Estamos preparando para el viernes abrir el mercadillo y que lo vamos a hacer en el recinto ferial. Cambiamos el lugar habitual y con un 25% de los puestos. También hoy comenzamos con la biblioteca, pero igual en un horario reducido de 5 a 7 y con las medidas que nos indican. No se va a poder entrar a la biblioteca, pero sí que se va a poder realizar ese préstamo de libros y recogida. Ahora el apoyo municipal se centra en la recuperación económica de los vecinos. Para ello el ayuntamiento ha diseñado un plan integral de estímulos con el que paliar los efectos de esta crisis sanitaria. Hemos dotado inicialmente con 50.000 euros. Esto está sujeto a posibles modificaciones en caso de que nos faltase crédito. Vamos a poner 10.000 euros para un fondo solidario a familia para hacer frente a las necesidades básicas, que no concluyan en factores de riesgo. Y luego vamos a destinar 40.000 euros principalmente para las empresas y autónomos que se han visto afectados por la suspensión de sus actividades. Desde el ayuntamiento han solicitado a Hacienda un informe sobre la sostenibilidad financiera para conocer la situación y saber hasta dónde pueden llegar. Para que podamos ayudar a los vecinos a poder volver a esta normalidad, facilitando el pago de los tributos municipales. En cuanto a las terrazas, concediendo una ayuda por el importe de la tasa de 2020 y ayudando siempre para que podamos volver cuanto antes a la normalidad de una manera responsable. Dicen es importante trabajar de acuerdo a sus competencias para no solapar el trabajo de otras administraciones y diseñar una nueva normalidad que de verdad ayude a los vecinos.